Continuamos aquí en esta exposición, pues muy muy importante de la Cámara de Comercio Organiza junto con las autoridades estatales y también municipales. Y otro actor aquí de esta importante labor que ha hecho el Ayuntamiento, el Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento, el licenciado Julio Zahuma. A quien agradezco mucho, mi querido Julio, porque tú como antropólogo tienes mucha visión de lo que nuestra sociedad y sobre todo en las comunidades cercanas a la ciudad, que aquí las conocemos como comisarías que son atendidas por el Ayuntamiento, pues has hecho una labor ahí muy importante en el ahorro de energía, instalando en tus centros comunitarios, bueno pues mejor infórmanos tú, estas fotoceldas que estás instalando y que dejas para que las próximas autoridades continúen pues garantizando que el ambiente llegue más sano a todos. Claro que sí, Nacho, pues muchas gracias por la oportunidad, muchas felicidades también por la participación en esta expo. Y desde luego que en el Ayuntamiento, en el caso de la zona rural, las 47 comisarías que tenemos, hay una labor permanente para generar conciencia. Entre los vecinos, de cuidado del medio ambiente, hay algunas labores particulares como el tema de vivienda, sobre todo baños para evitar el fecalismo a aire libre, que es una labor ininterrumpida, no es exclusiva de esta administración, pero la hemos intensificado. Y como tú comentabas hace un rato, no nos hemos limitado a lo que está en el entorno de la vivienda o en el entorno de la calle, a partir de programas de reforestación y de cuidado del medio ambiente, sino también hemos hecho inversión importante. En este caso, 6 de nuestros 23 centros de superación, hoy tienen energía para utilizar la energía solar, valga la redundancia, para generar y evitar el consumo de energía eléctrica, cuidando no solo el medio ambiente y además generando un ahorro al municipio, que al final de cuentas es recurso de todos los ciudadanos y que es un recurso que bien se puede invertir para otras necesidades o para seguir haciendo esta inversión. Hace un rato que el alcalde nos recordaba un poco el enfoque que desde la administración se buscó para el uso de energías alternativas. Comentábamos que sería bueno que las siguientes administraciones, comenzando por convicción, vayan aumentando la inversión en este tipo de instalaciones, pero quizás, y no sería muy aventurado pensar, que pudiéramos establecer a nivel ley o a nivel reglamento que todas las administraciones, un porcentaje de los edificios públicos se vaya modernizando con el uso de tecnologías y a lo mejor en un mediano plazo tendremos edificios públicos sustentables. No, y impresiona sobre todo la inversión que se ahorra la sociedad, que por los impuestos son los servicios que da el ayuntamiento, pero ese ahorro a mí me impresionó la cantidad que dio el alcalde de una cifra millonaria, no pasó de un millón y fracción, pero de ese millón y fracción la bajó al 10%, o sea, a 60 mil pesos, o sea, créanme que invertir en energía alternativa y sustentable es algo que todos los yucatecos y sobre todo los que vivimos y habitamos en Mérida, nos merecemos. Así es, y yo creo que estando en un espacio público, en el gobierno, lo menos que podemos hacer es dar el ejemplo, ¿no? A final de cuentas, estas buenas prácticas de gobierno, pues no se quedan únicamente en el lucimiento de la autoridad, sino que van más allá, trascienden lo que se está ahorrando, como bien decía, se va a usar para otro tipo de servicios para los ciudadanos, y lo que se está invirtiendo y el hecho de ya no utilizar la energía convencional y utilizar energía alternativa, como es el caso de la solar, pues ese tiene un efecto invaluable, porque no solamente es para la próxima administración, sino para las próximas generaciones, ¿no? El dejar una ciudad mejor de la que la encontramos, con mecanismos que tienden a contaminar menos a un uso sustentable de los recursos y hacer, pues ahora sí que armónicos con el medio ambiente, creo que ese legado va más allá de un ahorro o de una buena práctica, y eso la verdad nos tiene muy contentos, y sabemos que motiva a que otras administraciones lo hagan, no solo municipales, de los tres niveles de gobierno. Pues te agradezco mucho, mi querido antropólogo, él es Julio Saúma, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida, y como siempre, gracias por participar con nosotros aquí en Comunique Informe. No, pues como siempre, un gusto, un placer y pues mucho éxito. Continuemos acá este fin de semana ecológico. Así es, invitar a toda la gente a conocer las prácticas de cuidado del medio ambiente que se dan aquí en la Expo Foro Ambiental. Muchas gracias. Mucho gusto. Nos vamos a un corte, regresamos.